que el alma de Sipa esta destrapa que era broma y afuera es verdad veo que en tu caso es al contrario realidad porque si te dejas de seguir pa que me siga y a tu cuenta es que rechazo lo quiero bloquear esta barra son guiando nada mas se ha antidepresivo y ignorario para el bar uno regalo pues soy hippie y soy rico topar pero debes de cobrar la cheta cuando suelto un plan salí una chella por el palo de tu discolar y no me cambie de baño cuando me pegué en el rap cuando el jabón es soplante a los blandos como el party cuando como yo se hace más duro cuando cumple el paz si miro a mi pepa te veo frío como mirar me tirado en 2006 bro no te vamo con mi si miro es perfecto a ser mi niño que no me lo tengo en la coda que no me lo tengo en la coda que no me lo tengo en la coda yey yey soy un peligro hace no ser el puto y esto que está pa los niños yey yey soy el presidio y me lo millonario y falta pesa con mi libro yey yey no hay del medio te mojas un coño y me llevas un palo en serio yey yey no va en serio que coño has hecho hemos perdido los activos ha vuelto el rollo de rap y para volver los tipos y yo no me ha parecido amigo a diferencia que yo no pienso feste cuando escribo ya lo se, ya lo se el mundo es fácil me miras por fuera yo te miro por dentro y así vivo sin estar de acuerdo soy miroquía en el camino que muerto mi terreno solo gano el sueño donde muertos están vivos y los tipos te hacen muertos viviendo de gira de puerto a puerto mi nombre ya no es corte eso es un argentino un barro un puerto ahorita culo el mio ahorita pulo como te dejo un chulo no hermano eso es un culo el día que sea un chulo se atrevi yo muevo el franco depresiento como toque me me fumo el numero son bajas para mi bro si no siento que el rap de con uno es solo bro si te da gana te da gana si me lo que pareces pollo ya la mandalo y con por uno empujo si ya llego el dos de río si no podria me serville pincha son mingos tengo raperos en la mierda si predito de nuevo metidos en el cien diez humanos en la pieza del género que te llaman reverreina estas amigo buena no ni me llaman jony walt son los buenos de goliar puedes falsos valer la luce con tu cara de bueno yo soy jony no puedo sacar si no te llaman hey yeah soy un peligro no suena puta ni echa que la mano niño hey yeah soy el prestigio mientras los jugadores hasta pesas con tu número hey yeah raíz del medio recogiendo un cuaderno y llevanos pa'l cementerio hey yeah no va en serio vende por mi otro de mañana busco un puro ser soy un perijo que se puso fuerte levantando hierro y que viene a hablar viejo y flaco a su propio pie eres un bobo falso como el yechi se hablará con tu robot y te dará mi piel cuando no haya peñas solo haya naciones cuando no haya nato y solo desfimitaciones oh shit yo soy el chudequín yo soy un parche te consiento es libre oh shit cada niña es una celanje en brazo no hay más colamos para ti que abrogazo soy el izquierda que grabo el show y por la derecha estoy llamando a mi hermano a mi gopro este año me mata sobre si estoy enferma y a veces te piernas como el lobo de Jordan tu eres un rookie yo me pido tanto que me quita las copas de los manos como un astro no hablas de macho en esa mierda yo no se pero en un moro puedo hacerle todos los poros a mi hermano el bebé eres bueno pero solo un bueno yo soy un robot tengo ventrano puerto us yeah yeah al fin de batalla otro va saltando hasta el puto cielo de arriba yeah 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 uno yo 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 cuando conoce yo yo